Salmo 15, Salmo de David, un Yahvé, quien morará en tu tienda, quien habitará en tu santo monte, dos el que ando sin tacha, y obra la justicia, que dice la verdad de corazón, tres y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano, ni hace agravio a su prójimo, cuatro con menosprecio mira al reprobo, mas honra a los que temen a Yahvé, que jura en su perjuicio y no retracta, cinco no presta a usura su dinero, ni acepta soborno en daño de inocente, quien obra así jamás vacilará.